Esta semana se hizo oficial la inauguración de la vía que comunica el barrio San Luis con el sector del Liceo Unesco, en San Isidro del General. En total son 285 metros de longitud y un nuevo puente a dos carriles que ya no representa tanto problema para los conductores. Estamos hablando de 285 metros de longitud por 8 metros 40 centímetros de ancho. Ahí se realizó la ampliación del puente a dos carriles y también se hizo el cordón y caño a ambos lados, la parte que faltaba. Tenemos ya gracias a Dios finalizamos este proyecto, entonces ahora lo que estamos es pensando que debemos seguir, queremos seguir mejorando los caminos. Las obras se llevaron a cabo gracias a la participación conjunta de la Asociación de Desarrollo de San Luis y la Municipalidad, la cual aportó la maquinaria y la supervisión de los trabajos, mientras que la comunidad tuvo a su cargo la mano de obra y una inversión de 9 millones de colones. En total los trabajos tienen un valor de 90 millones de colones. En este proyecto el aporte fue de la municipalidad en su gran mayoría, ellos aportaron gran parte de material, maquinaria, asesoría técnica, la comunidad aportó mano de obra, formaleta, una cantidad de material, más o menos estamos hablando del aporte de la comunidad de entre 9 millones de colones. Entonces el proyecto está valorado en 80 millones de colones con la presión del puente, el resto de los 81 millones lo aportó la municipalidad. Lo que sí, ahí también el Ministerio de Trabajo fue quien nos aportó una partida de 3 millones para la mano de obra. Entonces, si eso se lo restamos a la comunidad, en toda la comunidad estamos hablando de 6 millones 50, 6 millones y medio lo que aportó la comunidad, 3 millones el Ministerio de Trabajo. Este trabajo debió estar listo desde el año anterior, pero un problema con la donación de 3 mil sacos de cemento de parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, hizo que sea atrasar el inicio y por ende también la fecha de conclusión de las obras. No, el MOP tenía que aportar la cantidad de cemento que fueron 3 mil sacos, pero el año pasado algo pasó y entonces el proyecto teníamos que hacerlo nosotros en diciembre del 2014, para ese tiempo estaba ese proyecto, pero debido a que algo pasó con el asunto del cemento, entonces el MOP no aportó el cemento, entonces no se pudo realizar, hubo que hacer otra gestión para conseguir cemento durante este año 2015, para poder realizar ese proyecto. ¿Y gestión con quién? La gestión la hizo la municipalidad. Ahora ya los vecinos de ese sector no deben respirar grandes nubes de polvo cada verano, ni llenarse los pies de barro en cada invierno. Además ya no existe el riesgo de una piedra suelta que sea proyectada por un vehículo e impacte una vivienda. Sí, eso era muy importante por el aspecto de la salud, el polvo afectaba a muchas personas que tienen problemas respiratorios, hay personas adultas mayores que tienen problemas de salud. Eso fue algo que vino a mejorar, prácticamente esa gente ya duerme tranquilo, ya viven tranquilos, porque además del polvo en el verano y el barro en el invierno, el problema es que cuando pasaba un carro muy rápido lanzaba piedras, entonces esas piedras podían afectar a golpear a una persona o incluso a una casa, a una ventana o algo, porque eran piedras un poco de un tamaño mediano o pequeño, que perfectamente una motocicleta podía levantar una piedra y golpear a una persona. Son cosas que queremos seguir mejorando por acá. Con estos trabajos listos, ahora la meta es hacer aceras en la vía que lleva al Liceo Unesco, para facilitar también el paso de personas en sillas de ruedas. Estos trabajos sirvieron para darle trabajo durante tres meses a ocho vecinos de la comunidad que colaboraron con las obras. ¡Gracias!